Hola chicos, hoy quiero dar la bienvenida a la clase de Geometría Grado Primeros. Vamos con nuestro tema para hoy. Líneas curvas y rectas. Vamos a mirar cuáles son las líneas curvas y cuáles son las líneas rectas. En las líneas curvas encontramos esta que aparece acá amarillita, estilo 1 a espiral. También pueden ser curvas las que parecen nubecita. Vamos a mirar otra línea curva. Y por último tenemos otro ejemplo de línea curva. Estas líneas curvas se hacen con la manito sin necesidad de regla. Vamos a ver cuáles son las líneas rectas. Encontramos esta línea recta. Las líneas rectas las podemos trazar con regla. Nos podemos ayudar con nuestra reglita para trazar una línea recta. Acá encontramos una línea recta en forma horizontal. Acá encontramos otra línea recta. Y acá encontramos otra línea recta. Vamos con la siguiente actividad. Vamos a observar las líneas y a escribir si es curva o si es recta. Bueno, resulta que nos dieron esta línea. Vamos a comprobar si es una línea recta o una línea curva. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, una línea recta. Vamos con la siguiente. Listo. ¿Qué encontramos? En su cuadernito van a escribir qué línea es, si es recta o si es curva. Acá al frente van a escribir sus respuestas. Vamos con la siguiente. Tercera línea vamos a escribir si es recta o si es curva. Cuarta línea escribimos si es recta o si es curva. Y por último vamos a mirar esta recta. Esta línea si es recta o si es curva. En geometría encontramos también líneas abiertas y líneas cerradas. Vamos a aprender cuáles son las líneas abiertas. Las líneas abiertas son aquellas que sus extremos no se unen. Acá tenemos nuestro primer ejemplo. Encontramos esta línea de color fucsia y si nos damos cuenta sus extremos no se unen. Entonces es una línea abierta. Vamos con otro ejemplo de líneas abiertas. Sus extremos no se unen. Entonces es una línea abierta. Y vamos con nuestro tercer ejemplo. Sus extremos no se unen. Acá también podemos observar que aparecen líneas curvas y rectas. Esta es una línea curva abierta. ¿Cierto? Curva abierta porque sus extremos no se unen. Esta también es curva abierta. Y acá encontramos una línea recta. Si nos damos cuenta es una línea recta. Pero es también abierta. ¿Por qué? Porque sus extremos no se unen. Bueno. Nos vamos a mirar cuáles son las líneas cerradas. Nos dice que las líneas cerradas son las que sus extremos se unen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar dos o tres ejemplos de líneas cerradas. Encontramos esta en forma de luna. Resulta que es una línea cerrada porque sus extremos están unidos. No hay ningún espacio para poder ingresar, ¿verdad? Esa sería una línea cerrada. Y además de ser cerrada también es una línea curva, ¿cierto? Muy bien. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Encontramos una línea cerrada porque sus extremos se unen. Y a la vez es recta, ¿cierto? Porque sus lados son rectos. Vamos con otro ejemplo. Acá encontramos otro ejemplo donde es una línea cerrada. Y por último, encontramos el círculo. También es una línea cerrada. No tiene ningún espacio para entrar. Listo. Ahí podemos mirar las diferencias entre líneas abiertas, cerradas, curvas y rectas. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarle a Sarita a realizar las líneas y ubicarlas en el cuadro correspondiente. ¿De qué manera? Vamos a hacer una línea recta en este cuadrito rojo. Vamos a hacer una línea curva en este cuadrito azul. Vamos a hacer una línea cerrada en este cuadrito verde. Y vamos a hacer una línea abierta en este cuadrito naranja. Este ejercicio lo vamos a hacer en sus cuadernitos. ¿Listo? Le vamos a ayudar a Sarita a dibujar una línea recta, una línea curva, una línea cerrada y una línea abierta. Bueno. Ahora simplemente me queda agradecer por su atención y colaboración. Vamos a tener estos apuntes en el cuadernito para vernos en nuestra próxima clase en Zoom. ¿Listo? Nos vemos luego. Chao, chao.